Recuerde que esas casas diversión de edad en los carnavales poco sucia y parques de atracciones cuando eras un niño. El laberinto de las paredes de vidrio no engañará a nadie porque el piso estaba siempre rayado arriba. Si usted camina mirando hacia abajo a sus pies en lugar de delante de ti, puedes encontrar tu camino a través de sin ningún problema. Y luego llegó a los espejos, ya sabe, los espejos con todas las curvas y curvas en ellos. Ellos siempre distorsionan su imagen. Nunca le muestre el camino que realmente son. Este de aquí, por ejemplo. Esta es la imagen de mi abuela de mí. Que me hace ver más inteligente y más inteligente que yo realmente soy. Esta es la imagen de mi padre de mí. Es casi lo contrario de la imagen de mi abuela de mí. Se me hace parecer más tonto, menos inteligente. Por alguna razón, nunca he podido ver esta imagen sin comparación con mi hermana. No importa lo que hice para mejorar, yo, esta imagen, no era suficientemente bueno. Esta es la imagen de mi hermana de mí. Por alguna razón, esta imagen siempre se ve como algo que raspar la suela de su zapato. Excepto, por supuesto, cuando quería pedir prestado, algo de mí. Esta es la imagen de mi madre de mí. Nunca fue lo suficientemente limpia o bien arreglado bastante. Mi cabello siempre fue demasiado largo y las faldas siempre demasiado corto. Pero por alguna razón, tan malo, como mi imagen era... Era siempre un paso por encima de la imagen de mi madre de mi elección de amigos. A veces, cuando he ganado un poco de peso, la imagen de mi madre me hizo quedar como un hipopótamo. O como que estoy embarazada. Esta es la imagen de mi pastor de mí. Esta imagen siempre parecía más oscuro que todos los demás. Y parecía estar siempre cambiando. Un domingo, esta imagen me hizo ver como si yo fuera un ladrón, porque yo no he puesto suficiente dinero en la placa de colección. El próximo domingo pude ver el inicio de la lepra en la piel porque yo era un pecador. Siempre me sentí un poco de recalentamiento de esta imagen, porque yo estaba seguro de que estaba en mi camino al infierno. Entonces empecé a leer la Biblia, y había una nueva imagen. La imagen no se distorsiona a oscuros, como los otros espejos. Es clara y nítida, y sin cambios. No se basa en las opiniones de los demás. No depende de lo que he hecho o lo que he dejado de hacer. Es mi imagen como Dios me ve. Si confiamos en Jesús para mi futuro, voy a ser capaz de ver las cosas como realmente son. No hay expectativas. Sin decepciones. Sin deficiencias. ¿Cómo puede ser eso? Lo que me hace ver tan bien aquí. ¿Cuando yo era tan, distorsionada antes? Ahora está claro. Sí. Está claro. Yo estaba hecho a imagen de Dios mismo, sin distorsión alguna. Supongo que es por eso que finalmente dejaron de preocuparse por todas esas otras imágenes. Y comenzó a concentrarse en la imagen de Dios en mí. Basado en una obra de Bob Snog. Condiciones de uso. No vender ninguna parte de esta secuencia de comandos, incluso, si se reescriben. No pagan derechos de autor, incluso, si usted hace el dinero de las representaciones. Usted podrá reproducir y distribuir este script libremente, pero debe contener todas las copias de esta declaración de derechos de autor. Gracias. 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 Gracias.